...en esta edición más que especial con el comienzo del Mundial y el primer partido de nuestra selección, de la selección argentina. Así que es una idea muy interesante de acompañar y de estar desde todos los puntos de nuestro país alentrando a la selección. Y en esta oportunidad en el gimnasio de la Escuela 4 de la Margen Sur, vamos a estar desde las 8 de la mañana que comienza la transmisión previo al partido. Con una pantalla gigante, así que va a haber desayunos. Así que hasta las 12 del mediodía, que es donde termina el partido del Mundial, después vamos a continuar con el TDF en familia, como ya lo venimos realizando desde el año pasado. Con todo lo que conlleva cada uno de estos eventos, invitando siempre a las familias. La Escuela 4 será un punto de aliento, algo que fue determinado desde Nación para todas las provincias. Sí, así es. El primer punto de aliento, bueno, nos toca a nosotros acá en Río Grande y, bueno, lo mechamos con estas acciones que venimos trabajando en conjunto con todas las áreas de gobierno, a través de este programa de salud y para toda la comunidad de Río Grande, ¿no? Y en este sábado nos va a acompañar, bueno, varios controles de lo que tiene que ver con VIH, todo lo que es el tabaquismo, después van a ver fonodiología, vamos a tener el registro civil acompañándonos, la policía científica, la IGJ, en fin, varias áreas de gobierno que siempre nos acompañan. El CAF número 3 también va a estar presente, controles de leucemia, después, bueno, lo que tiene que ver el taller con pintura para los chicos, la merienda saludable. Y va a haber también una pequeña sorpresa, aunque, bueno, es sorpresa, pero la vamos a anunciar igual. Sí, sí, tal cual. Bueno, vamos a estar sorteando camisetas y pelotas de la selección para todos los presentes, así que, bueno, va a ser variado y también vamos a estar con el cambio de figuritas, para aquellos que todavía les faltan completar el álbum, vamos a estar también con el stand del cambio de figuritas, así que, bueno, los esperamos.